Novedades en torno a la investigación por el asesinato de Ángeles Rawson. El juez Fabián Ríos está pidiendo una nueva junta médica con expertos de parte y forenses para despejar dudas acerca de las causas de la muerte de la joven. Un nuevo estudio complementario a la autopsia hecha sobre el cuerpo de Ángeles Rawson confirmó que la joven sufrió una compresión en el cuello, por lo que el juez solicitó una junta médica para evaluar otro mecanismo de muerte como el ahorcamiento. Hasta el momento la justicia considera que la víctima falleció por los traumatismos gravísimos producto del sistema de compactación propio del circuito de recolección de residuos. Esta última aseveración, asentada en la autopsia realizada el 12 de junio, podría ser revertida. El examen que se conoció es histopatológico y menciona que internamente hay claros signos de anoxia, es decir, falta total de oxígeno. Gracias. Gracias.